Al considerar que la energía es el factor que representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, es importante la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 7 que promueve el uso de las fuentes renovables. El Objetivo Energía Asequible y No Contaminante de la Agenda 2030 corresponde al mes de diciembre y tiene como finalidad garantizar a todos el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México informó que la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y trabajar para alcanzar las metas de este objetivo es especialmente importante porque afecta directamente en la consecución de otros objetivos. Es esencial el apoyo a nuevas iniciativas económicas y laborales que aumenten el uso de fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas y para la resiliencia ante problemas ambientales como el cambio climático. En la última década, la proporción de la energía renovable ha aumentado respecto al consumo final de energía debido al uso de fuentes de energía hidroeléctrica, solar y eólica. Ante este panorama, se debe aumentar el uso de energías renovables en sectores como el de la calefacción y el transporte, así como se requieren inversiones públicas y privadas en el sector, mayores niveles de financiación y políticas con compromisos más audaces, además de la buena disposición de los países para adoptar nuevas tecnologías en una escala más amplia. De acuerdo con el portal de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por los Estados miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. ¡Gracias!